Desde el castigo de Estado de México, amigo, entonces va a andar, se va a parrar. Esto va para mi compa Euselio, Euselio Hernández, para toda la raza de Santa María, los Euselio, y por cierto, to, 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 to Un saludo de unos hermanos, semillas Un saludo de las chicas Un saludo de todos Y oh hijo hermano de Vala Cha-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a... Ero no panjo pago mar Para los compas el 2 de abril Párate próximamente El 4 de octubre por ahí En el cerro compárate 100% chaparra Un saludo para mi compa Los peques Para toda la banda de los peques Compadre Para los charos del pueblito Para mi compa Capulina Y para toda su familia Muchísimo cariño Mucho respeto Para la señora Sandra Y las mejores quesadillas De la Merced Compadre Las más ricas Y las más grandotas Un saludo Para ellos de parte De la banda chaparra Hola compa Chupen Y para el compa Cholo Un saludazo Y seguimos Con la rica y sabor Ya sabe compa De Casino de Estado de México El amigo Miguel Ángel Yáñez Esto es banda Chaparral Hola compa Miguel López Abagüite Amigo Chaparra Y le duro compa Hola para todas las chicas Se va a pasar un saludo Bien sale compa Y no se confusa con bares Es falta chaparral De Miguel Ángel Yáñez Simplemente chaparral Túри Faride Se va a pasar un saludo Más de Jerobo Y eso Y este le costa a Miguel ¡Ven! ¡Ánimo, bomba, Chucho! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven!